Lo arde el bocha, a reírme un poco. Che, mirá el solazo que hay, se levantó un poquito de viento, ¿eh? Sí, se siente acá por la ventana. Se siente el... Me voy a tener que abrigar, ¿eh? ¿Tanto así, chico? ¡Qué nivel! Escuchame una cosita. Mira, ya que estamos... ¿Va a ir al bar él también, el chico que está del otro lado? Mirá, está muy ocupado en uno móvil. Ayer se metió en un bar, pero estaba muy serio para un bar. Vino con el mate acá, no sé. No lo invito más a verlo, mirá. No, che. Pero lo mandamos a la expo. ¡Hola, querido! Hola, Diego, te presento. Ivana McCartney, Diego Domínguez. Yo pensé que no volvía más. ¿Cómo anda? Yo quisiera... Buen día, chicos. Los saludo formalmente. Decir lo mismo. Bueno, ya estamos adentro de la expo. Antes tuvimos el acto afuera, esta mañana ni bien arrancamos el programa. Y ahora estamos en el interior de la escuela, del instituto. Recorrimos hasta recién y todavía nos quedan cosas por mirar. Porque en cada aula, en cada rincón, hay alguna actividad. Yo les recomiendo, tienen lo que resta de hoy, sábado y domingo, para darse una vueltita. Quienes quieran participar, hay de todo. No es solamente lo comercial, sino también en todas las disciplinas de este colegio, tanto en humanidades como lo que decíamos, en naturales y en economía. Hay mucho para mirar, para observar. Y en este caso, nos quedamos en esta aula. Algo habíamos adelantado en la conferencia de prensa días pasados, pero nos llamó mucho la atención. Es por eso que vamos a investigar un poquito más de qué se trata esta guía de aves silvestres de la ciudad de Brinkman. Estamos junto a las chicas y a los profesores que han hecho esta investigación. Les pedimos que se acerquen los profes. Gerardo César, ¿cómo les va? Buenos días. Hola, buen día. Bueno, la verdad que quedamos asombrados y les mostramos allí a los chicos en cámara este libro de una muy buena calidad también. Muy buena ilustración, muy buen papel que pueden conseguir aquí en una de las aulas. Cuéntenos cómo nace esta guía de aves silvestres. Bueno, buen día. Ese es el resultado de parte de un resultado de un gran proceso de investigación, de trabajo que se empezó a desarrollar desde el principio del ciclo lectivo, febrero, marzo, y de un proceso muy ambicioso. Fue muy ambicioso, pero por suerte lo pudimos concretar. ¿Cuál era la importancia que tenían las aves en nuestra ciudad? Y después, ¿cuántas especies podíamos identificar? Ese era el desafío. Calculábamos 15, 20 especies, no teníamos mucha idea. Empezamos a asesorarnos, a investigar. Tuvimos la lluvia. ¿Cuál es la transmisión? 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 Bien. Bueno, estamos teniendo un pequeño inconveniente con la transmisión. Sabemos que muchas veces cuando estamos en el interior de un aula o cuando hay mucha gente por ahí, la conectividad se complica un poco más. Imagínate que en el espacio del colegio todos están usando el Wi-Fi y están con la conectividad, claro, porque necesitan como herramienta de trabajo. Lo novedoso es esta guía de aves que los mismos profesores, allí charlando con Nuno, están explicando cómo surge, que era uno de los proyectos más fuertes de la Expo, ¿no? Ya lo habían anticipado en la conferencia de prensa cuando lanzaban la exposición, el trabajo que venían realizando internamente en las aulas y poder lograrlo, que no es tan sencillo sacar una guía, un libro, por así decirlo, ¿no? No, no, no. Uno sabe el esfuerzo que hay detrás de todo esto y por eso hay que darle mucha difusión. No solamente... Esto es porque lo que tenemos, o que estamos hablando en este momento, el esfuerzo en general que han hecho los chicos no es una cuestión de trabajo de una semana, sino que es un trabajo de todo un año que vienen realizando y que llegan este día y ellos lo hacen con tanto amor y tanta dedicación y un compromiso muy grande que se ponen a explicar. Vos te parás en cada uno de los stands o ingresás a las aulas y ellos están dispuestos a explicarte con un entusiasmo para que entiendas lo que están exponiendo. Así que hay que apoyarlos. Vayan hoy a la tarde, mañana, el domingo también, y pueden llevarse una gran sorpresa y linda sorpresa. Ya, ahí lo vemos a Pablo Maldonado, a nuestro compañero, bueno, el preceptor ahí de la entidad. Vamos a ver si podemos volver nuevamente con vos, Nuno. Una pena que perdimos el contacto por la conectividad, Nuno. Yo simplemente, bueno, para cerrar la nota aquí con los profes, recordarnos cuántas aves han estado registrando en esta guía. En la guía aparecen 60 especies, pero ya hemos detectado algunas más, ¿sí? Por eso cerramos con 60 especies. Bueno, esa aclaración nuevamente que la guía, el objetivo fue simplemente educar, sensibilizar, concientizar a la población. Por eso, en esta primera edición no está a la venta. Sí se puede consultar a través del código QR. Sí, el código QR que ahí le hemos pasado a los chicos en estudios. La gente todavía no está disponible este libro, esta guía, porque solamente para donación de instituciones, ¿no? Sí, para instituciones educativas prioritariamente, para justamente ir remarcando ese valor crucial de conservarlas, cuidarlas, y reaprender a convivir con ellas. No sé si tenían ese dato, Germán y Ivana. Tenemos más de 60 especies silvestres aquí en nuestra ciudad, solamente en el radio urbano. No sé si quieren agregar algo más. No, que también estamos juntando firmas para que se declare a Brinkman, ciudad amiga de las aves, y también con eso respaldar un proyecto de ordenanza que quiere proteger a las aves, ¿sí? Que no se, que se abandone el uso de las gomeras. Pasándonos en este lema de que la gomera no es un juguete. Han cambiado los tiempos, ya no es necesario. Muchas gracias, profes. Gracias a las chicas también que están aquí en su stand, como decían, juntando estas firmas, y les van a saber explicar muchos más detalles, en detalle lo que han investigado y lo que han elaborado con esta guía de aves silvestres de la ciudad de Brinkman. Che, qué lindo, qué muy interesante. ¿Cuánto tiempo de trabajo? A lo mejor lo estaban o lo comentaron en un momento donde se nos cortó la transmisión, Diego, pero nos gustaría saber qué tiempo le fue desarrollar este libro, dónde lo imprimieron, cómo fue el trabajo que hicieron. Bien, lo vamos a reforzar con los profes. Me preguntan los chicos cuánto tiempo llegó esta investigación, dónde fue la impresión para lograr este trabajo. La investigación arranca desde el principio del año, del ciclo electivo, finales de marzo, principios, perdón, finales de febrero, principios de marzo, hasta la actualidad que continúa. Y el libro, bueno, se imprimió acá del Víctor Vista. Bien. Agradecimientos que tengan que hacer. Que tengan que hacer la gente que haya colaborado. Bueno, a nuestros asesores, a los fotógrafos, a Macarena del Soglio, a Ezequiel Vivas, que nos ayudaron con las fotos, obviamente a la Fundación, a la Municipalidad, a la Fundación Social San Jorge, la Municipalidad también, que siempre apoyó este proyecto. Bueno, espero que tengamos una revisión y que se conozca masivamente. La verdad que es un muy buen trabajo, lo felicitamos. Gracias. ¿Ustedes, chicos, alguna consulta más? No, por mi parte no. No, 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 muy bien. Excelente. La verdad que felicitaciones por esta tarea. Ahí veíamos un código QR. Sí. Sí. Sultano. Eso ya pueden compartirlo. Si lo ponemos en pantalla, van a tener esta misma guía en formato digital para quienes ya estén más ansiosos de ver de qué se trata y puedan ir investigando de lo que ya los chicos descubrieron. Como decían, ellos llegaron hasta 60 y ni bien cerrado esta guía, este libro. Siguieron descubriendo muchos más, así que seguramente vendrá una segunda edición para la próxima expo, para el año que viene. Y si no, tienen que acercarse aquí. Los van a encontrar en una de las aulas y tocar este material, ver esa fotografía. Realmente son hermosas y es una experiencia única. ¿De qué curso son? ¿Qué curso? Son... Sexto año. El último año, Humanidades. Sexto año, Humanidades. Felicitaciones por el trabajo. ¿En qué materia? Geografía y Metodología de la Investigación. Muy bien. Supongo que ya habrán tenido el 10, está asegurado. Nadie se lleva la materia. Nadie se lleva la materia. Semejante trabajo. Felicitaciones. Excelente. Y bueno, y hay mucho más, Germán, Iván. Hay mucho más en la Expo, en cada rincón. Como decíamos en la apertura de este móvil. En todas las aulas hay muy buen material. Viajes que han tenido los chicos, viajes estudiantiles. Bueno, de cada viaje han traído alguna experiencia, han tenido que hacer trabajo. Tenemos stand de instituciones como la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, la Familia Preguntesa. Que bueno, seguramente ya para el noticiero iremos mostrando. Hay mucho por recorrer en este lugar, que es como un shopping. Porque vieron como es el colegio, tiene escaleras, tiene el rinconcito en cada lado. Así que está bueno venir y acompañar a los estudiantes, que es lo que más les gusta a ellos. Mostrar lo que han hecho durante el año, sacarlo a la luz. Tanto trabajo, no hay excusas. Esto tiene lugar hasta el domingo. En algún momento la familia va a tener que ir. Yo esta tarde me voy a dar una vueltita. Tengo ahí a mi sobri también. Que forman parte de esa institución. Así que vamos a voltear y a saludarlos. Cuando entren, es la modalidad de siempre. Todos los años le van a dar unos billetitos, que son falsos. No quieran ir al kiosco después. Con ese billetito van y ya pueden interactuar comercialmente con los negocios, con los bancos y demás. Muy bien. Algo me voy a comprar entonces. No, ¿en serio? Sí. Sí, escucha. Vieron las imágenes, cosas muy lindas. Sí. Sí, muy linda. ¿Por dónde se ingresa? Bueno, se ingresa por el portón más grande, que está allí por... Por el corte de cinta. Claro, por el corte de cinta, donde se hizo por Avenida Ceder. Por allí es el principal ingreso. Muy bien. ¿Compró algo usted o nada? No, no. Nada, nada todavía. No hice tiempo. No hice tiempo. Qué pijontero que te volviste. Qué pijontero que te volviste. Ya voy a sacar una tarjeta. Lo mío es sacar la tarjeta de crédito. Un viaje, dijo. Él se va a comprar un viaje. A lo grande. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí también están los chicos del laboratorio. No es solamente lo que decíamos, lo que decíamos. Hay muchas ramas del estudio. Tranquila, Bianca. Que nos va a incendiar. Bueno, sí, sí. Mezclando hay algunos líquidos. No es fija. Ese cuerpo no es fija. No me quemes. No me quemes, pobre. Bueno, me encantó. Gracias, Nuno. Hermosa está la expo. Gracias, chicos. Así que hay que ir a visitarla. Gracias. Un abrazo, Diego. Hasta luego. Nos esperamos aquí. Hasta luego. Muy bien. Diego se va a quedar porque en segundo también va a seguir cubriendo todo esto, ¿no? Muy bien. Qué lindo. El exo saber de los chicos. Y Nuno va a estar a la tarde recorriendo los proyectos y la exposición del Instituto Educativo de Centro Social. Claro. Porque también el nivel secundario de otra institución también de Brinkman está...